Mi nombre es François, tengo 32 años y soy enfermera. He estado trabajando los últimos 7 años en oncología y ahora recientemente estoy esperando viajar a Japón para ir a hacer un máster en salud pública en la Universidad de Tokio. Así que actualmente ahora estoy estudiando japonés y haciendo el máster de forma online. Además de eso, la parte de salud pública creo que es súper importante porque sobre todo con el contexto que estamos pasando ahora de la pandemia y el punto de enfoque que me gustaría aplicar en salud pública sería relacionado a la alimentación ecológica y al veganismo. Creo que es un tema muy importante que todos deberíamos indagar en algún momento. Gracias. 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 Gracias.